Hola mi gente, soy Hernando Acuña de El El Production y continuamos con nuestro sendero La Jornada del Héroe El Sendero, La Jornada del Héroe Un sendero por caminar, claro que sí y además cuando nos abrimos tiene mucha luz y nos va mostrando el sendero por donde ir y nos dejamos Estuve aquí nuevamente con mi Mayadari del Sol Mayita, te quiero mucho Yo también te quiero mucho Gracias a ti además yo quiero agradecerte esta oportunidad que nos brindas porque El El Production está ahorita no solamente apoyando a la conciencia de ser a través de todos estos programas que estás creando y todas estas entrevistas y a mí esto es una oportunidad maravillosa que te agradezco, no solamente por mí sino por todas las personas que allí están recibiendo esta información y que de algún modo u otro puede hacer un cambio en su conciencia y en su expansión Bueno, esa es la idea nosotros yo creo que siempre que aprendemos algo estamos como en la obligación de extender eso que sabemos y qué mejor que este medio, este espacio ya que la tecnología nos ha dado la oportunidad de expandirnos de vernos en todas partes en todas partes ya no existen los espacios limitados ya no hay limitados hablando de las perspectivas que fue el último programa que hicimos ya para mí en este momento de la evolución del planeta no existen las limitaciones ni nos limitan los espacios ya estamos completamente en unidad porque estar en Europa o en Estados Unidos a través de la tecnología es estar en un mismo espacio se crea se crea un espacio nuevo se crea como otra realidad una realidad donde entras con todo el mundo a participar y a mí eso me parece una maravilla yo eso maravilloso es algo que digo wow, qué bendición que hoy estamos unificados y entre más cerca nos vamos viendo y tú viajas en avión ya se te hace que es como que allí como que cogiste el bus de un lado al otro y no que así me voy para otro país o que te hace lejos ya las despedidas no existen en mi vida yo digo no, no se va se va allí nomás y no se va lejos realmente ni se va porque no se va siempre se queda aquí es simplemente cambia de un espacio pero los espacios como que se acortaron no sé, mi observación sí, sí, sí estuve viendo algo por ahí sobre una película que hablaba de nuestros ancestros nuestros antepasados cuando alguien se iba de la casa que voy a ir a la aldea de no sé qué muchas veces ya no lo volvían a ver nunca más exacto porque eso era una jornada sí, era una jornada salían y no sabían si regresaban sí, ya no y ahora uno está en cualquier party llama a su familia sí, es un momento y los ponen en teléfono y dicen mira, estamos aquí ¡ah! que quiero ver y todos sientan en la misma interacción sí y en la misma emoción de lo que ven y ya no están lejos ya estamos unidos ya estamos ya estamos entendiendo que somos una unidad una unidad y que realmente al ojo hablando de las perspectivas no existe yo creo que el universo ha movido todos esos cables esos siglos para que nosotros entendamos que estamos aquí todos somos una unidad somos una unidad todos uno solo así mismo bueno y hablando de unidad sí vamos a hablar hoy sobre algo muy importante que a veces también nos divide cuando no tenemos esta observación que vamos a ver hoy y vamos a hablar sobre los condicionamientos sí vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre los condicionamientos ¿qué son los condicionamientos? resulta que yo nací digamos que en C ¿verdad? no tenía un lenguaje no tenía unas costumbres conocimientos no tenía conocimientos y llegué y dije bueno decido la fe a través de estos pares en esta cultura en este país decido ser mujer esta vez ¿verdad? decido yo decidí un montón de cosas antes de llegar aquí ¿para qué? para algo importante ahorita no vamos a hablar del para qué pero para algo muy importante que tiene que ver con tu propósito real de vida entonces una vez que yo llego y nazco ¿verdad? los primeros mis primeros modelos mis primeros maestros pues están mis padres ¿verdad? una cultura y me enseñan un idioma y para poderme comunicar pues me comunico a través de un lenguaje que aprendo y entonces también me enseña la cultura que el almuerzo es sopa seco y como y jugo en Colombia en Colombia sopa seco y jugo es el almuerzo si no tiene carne entonces no es almuerzo dicen ellos si no hay fríjoles tampoco si no hay fríjoles tampoco y si no hay arepa para el país entonces no es almuerzo y no es igualmente en otras culturas si no hay plátano como el dominicano no está rica la comida si no hay eso falta algo y crecimos como la cultura nos fue moldeando y decidimos aceptar los condicionamientos les vamos a hablar de la aceptación porque muchas pensaban no pero es que me dijeron que era así yo tenía que aceptarlo así no decidí aceptarlo así para aprender algo puedo desaprenderlo claro que sí lo puedo desaprender pero necesito observar todo lo que aprendí que es importante cambiar si no me está sirviendo hoy en mi vida ya entonces aprendí de la cultura ciertas cosas ¿verdad? esto está bien esto está mal si usted hace así está mal si usted hace así está bien entonces también bien la parte social ¿no? que está aprobado cómo está aprobada una unión de familia y cómo está en desaprobación este tipo de nueva familia ¿verdad? porque ahora existe la familia de los padres solteros la familia hay familias también homosexuales entonces todo esto son planteamientos que ciertas sociedades no ven bien y que realmente en este punto de la evolución claro es una falta de aceptación en cuanto a que todo está realmente bien cuando hablemos de la pareja interna vamos a hablar un poquito de este tema que es muy interesante además porque nos puede expandir un poco la conciencia y lograr comprender mejor estas nuevas relaciones que existen en el planeta y que son tan válidas como cualquier otro ¿sabes que todas esas incomprensiones generalmente son miedos que tenemos dentro son miedos profundos y hay memorias que hay que revisar pero no vamos por ahí estamos en el tema de hoy que son los condicionamientos entonces además ¿verdad? creamos condicionamientos que nos bueno nos crea condicionamientos las creencias por ejemplo la religión ¿verdad? que nos enseña si tú hasta así vas al cielo si tú hasta así entonces te vas a lo que llaman infierno si hasta así eres un buen hijo de Dios si hasta así eres un mal hijo de Dios si te van enseñando un montón de preceptos de prejuzgamientos sin comprensión y como tú no sabes que tú no quieres que te va a pasar eso que te dicen que es malo pues tú no tratas si quieres tú simplemente obedeces sigues ¿por qué? sí porque al principio tú como que batallabas no, no yo no quiero creer eso no, no yo quiero ser yo mismo yo quiero ser yo mismo yo quiero ser yo mismo pero ese querer ser tú mismo a cierto punto te causa conflicto con todas estas comunidades con todas estas creencias con la cultura con la sociedad con los maestros con la religión con los padres con todos y como nosotros queremos pertenecer queremos ser amados y aceptados entonces terminamos agachando la cabeza creyendo bueno que está bien está bien voy a seguir usted lo dice exacto como tú dices así pero entonces y ya no nos cuestionamos más de que ese es el modo de hacer de conducirme de comportarme porque es lo que está apropiado sí es lo que hay hay que tengo que comportar así para ser aceptado entonces vienen los dichos de que a donde fueres haz lo que quieras a donde fueres haz lo que quieras además tiene mucha sabiduría porque simplemente te está mostrando que en otras culturas yo me voy a comportar se comportan de un modo diferente ¿verdad? y yo me ajusto porque es parte además del respeto a otros a otras culturas a otras religiones a otras culturas yo no puedo venir a otra cultura y querer imponer lo que yo considero que está bien entonces ahí es donde es bueno revisarse los condicionamientos yo considero como sucede mucho o no sucede mucho a los hispanos cuando venimos por ejemplo a América que a Estados Unidos perdón no a América sino a Estados Unidos donde estamos acostumbrados a prácticamente no tener reglas límites como que aquí está todo se puede yo no importante lo así y resulta que cuando llegamos aquí a este país sí es otra cosa pues nos chocamos hay un montón de reglas porque llega la estructura del padre ¿verdad? que es Estados Unidos y te dicen no se pasa aquí encima hay un reglamento que toda la comunidad sigue para llegar allá tú quieres llegar allá claro eres bienvenido a que llegues allá sigue las normas sigue las reglas sigue la ley entonces nos pone así como ay pero si eso es tan simple no aunque sea simple eso no lo voy a aprender lo voy a seguir entonces yo me tengo que ajustar ¿verdad? acomodar a la nueva casa que me recibe y no querer imponer ¿verdad? mis condicionamientos sobre los de los demás a mí me pusieron un ticket porque en una curva en una vuelta a la derecha el semáforo está en rojo entonces yo llego y paro y arranco y después yo estoy pero si yo paré ese pero a ver miremos el video entonces me ponen el video y me dice cuente digo uno dos tres arranqué no hay que contar hasta diez yo no sabía eso pero son reglas de este país son reglas y nos molestan yo paré igual yo paré y ya la regla dice que es hasta diez entonces hay que contar hasta diez hay que contar hasta diez es más me ahorro energía aprendiendo a moldearme a lo que hay y dinero y dinero es la energía el dinero que también se mueve ahí si me ajusto a querer imponer lo que no no va a cambiar para mí porque un poquito cuando observamos mejor eso hay un poco de egoísmo entramos en el egoísmo que es como yo quiero como yo lo veo como a mí me gustaría porque venimos con las reglas de nuestro país totalmente distinto y son los condicionamientos hablando de eso son todos condicionamientos de lo que nos parece que es así y que puede ser así aquí también y resulta que que no así mismo pasa con no solamente hablando del país esto es una metáfora pero si hablamos también de otras personas es lo mismo a mí a veces me parece extraño que una persona haga esto y otro haga esto una vez yo tengo una amiga que me invitó a almorzar recién llegada a Colombia y ella me invitó a comer me sirvió un pollo y yo entonces comía pollo no era vegetariano entonces y yo pido los cubiertos y yo me siento a comerme mi pollo y ella no se comía el pollo se comía el resto y de algún punto me dice ella ella es de aquí de Estados Unidos y me dice ¿a ti te molesta si yo me como el pollo con la mano? yo digo no ¿por qué? cómetelo como tú quieras me dice no es que tú estás ahí tan decente con tus cubiertos y me comiste todo tú sabes que yo ni cuenta me había dado y yo me observo así y digo ay no pues no no sé yo me dice como que no pues no sé no eso es automático en automático tenemos los condicionamientos muchos de ellos y la invitación hoy es a que nos observemos observemos que condicionamientos conscientemente estamos manejando y cuáles realmente hoy me abren las puertas o me las limitan claro y tal eso es trabajar sobre esos limitantes trabajar los limitantes de los condicionamientos y nuestra invitación de nosotros a que los revises de los relacionamientos que aprendimos a nivel religioso a nivel cultural a nivel social y los que nuestros padres también nos enseñaron en muchas ocasiones decimos no es que lo que pasa es que yo esto mi papá era así mi mamá era así mi abuelo era así y entonces yo voy a seguir así en ese tipo de condicionamiento que a la final si nosotros nosotros analizamos como vivió mi papá mi abuelo entonces hay un quiero vivir como vivían ellos a menos que tuvieran una vida muy hermosa entonces uno dice oh sí pero queremos seguir lo que ellos hicieron aunque estuvieran equivocados queremos seguir ese tipo de condicionamientos hay ciertas cosas que tienen también que ver sí con el modelo que vi mi papá era mercader entonces me dijo que yo tenía que hacer la plata como mercader y hago como mercader y le enseño a mi hijo a ser mercader y porque esta es la tradición de la familia yo la sigo ¿ya? esta es una es un condicionamiento un condicionamiento ya que es es como inconsciente ¿verdad? no, si yo te estoy pasando la bondad que apréndela y tú dices bueno si no hago otra cosa no va a tener esta bondad que yo mejor me aprendo y aprendo a ser buen mercader entonces aprendo a ser mercader y voy siguiendo ¿verdad? una línea un patrón que me van enseñando ¿verdad? porque viene de atrás y de pronto yo no quiero ser mercader de pronto yo quiero ser artista yo una vez me vi una película que no recuerdo el nombre pero era de una familia que eran mineros que trabajaban en una mina y tuvieron el último chico que viva la familia lo estaban mandando a la escuela y ellos toda la familia ¿verdad? el abuelo entonces el papá entonces eran los hijos grandes entonces el niño estaba pequeño y lo mandaban a la escuela y el niño se fue a la escuela y resulta que se encontró con que pasó por la clase del salón de danza y empezó a mirar por la rejilla y se dio cuenta que que a él le gustaba eso y le dijo a la profesora que quería tomar la clase de ballet y la profesora feliz porque muy pocos hombres toman la clase de ballet claro y lo invitó y luego luego con los papás le digo pero este niño tiene facilidad talento para la danza entonces sus padres estaban así pero ¿cómo? ¿verdad? esto no es nuestra tradición es vivir de esto hasta que alguno de ellos dijo sí, es cierto pero porque queremos limitar a este niño a que sea igual que nosotros mire cómo estamos cansados allá abajo tierra en esa oscuridad todo el tiempo y decidieron que sí y entre ellos con su dinero apoyaron a este niño y este niño se convirtió en uno de los mejores bailarines de ese país de ballet entonces el día que ellos fueron a ver su presentación en el teatro el orgullo de los dos de los dos porque hicieron un corte cortaron cortaron algo un condicionamiento que venía que era observable además porque ellos son somos leales a ellos no los vemos ¿verdad? y hay unos que son inconscientes hay otros que son conscientes ellos son inconscientes este por ejemplo era consciente ellos notaron no veían hay otros que seguimos que son inconscientes que tienen que ver con memorias ancestrales de eso vamos a hablar en otro el caso por ejemplo este de la película Coco que él no querían saber nada de música en esa familia porque el papá había sido un músico y se había ido y los había abandonado lo que no sabían ellos era que el papá lo habían envenenado sí entonces vamos a hablar sobre este programa en cuando hablamos sobre las memorias ancestrales porque es importante importante traerlo a colación claro que sí bueno de todas maneras pues nada vamos a continuamos continuamos vamos a ver cómo estamos de tiempo no, tenemos un poquito tenemos un poquito de tiempo he llevado otra corretita que está bien interesante sí 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 bueno entonces wow vamos a hablar de uno entonces un poquito más delicado y lo vamos a tratar con tanto ¿verdad? y son los condicionamientos religiosos los condicionamientos religiosos que pues nos marcan mucho afectan nuestros miedos a ser a veces porque no sabemos si vamos a estar aprobados por Dios por Dios a hacer esto o aquello otro y hay cosas que la religión puede considerar algo que no está bien pero que mi ser interior necesita experimentar y me reprimo ¿verdad? para no hacerlo porque no está bien porque no está aprobado por la creencia de mis padres por la creencia con la que crecí eso no está bien entonces eso crea una represión interna que eventualmente empieza como a apretar te incomodar es un miedo pero además te va creando una cosa como una represión de no poder fluir con lo que tú quieres experimentar experimentar realmente todo esto te va a traer un límite es un límite y no estamos juzgando ¿verdad? porque para mí todas las religiones como decía mi abuela todos los caminos conducen a Roma y tenía razón lo que sucede es que algunos de estos caminos pues te enseñan parte de la verdad y cuando ya te dicen que es la verdad absoluta pues ahí es donde cuando tú eres muy libre como yo que me costó yo siempre fui considerada rebelde de verdad porque cuando ya algo me decía me desajusta como que me hacía ser así no, no, no era una libertad mental que seguramente vengo trabajando y yo estudié en un colegio de monjas católicos y yo agradezco y honro todo lo que aprendí en ese colegio y todo lo que aprendí a través de sus enseñanzas es decir yo no tengo juzgamientos en contra de lo que aprendí es más tengo agradecimiento a cierto punto pues no no me sentí como que eso me iba a aportar más yo soy una buscadora o más bien soy una emancipadora yo estoy siempre buscando más allá y soy muy inquieta no me gusta quedarme en un sitio quiero saber más y más y más entonces me llevó a dar un paso y decir a ver donde más verdad porque yo sí quiero ver más y entonces me moví hacia una cosita tuve prácticas en diferentes líneas allá aplicante con los krishnas y medité con otros y es decir hice prácticas de una cosa y otra y todos me iban dando un poquito de lo que yo estaba buscando que realmente era encontrarme con mi propia verdad de lo que yo considero que es la conciencia y quienes somos verdad y cada uno hablando de las perspectivas que hablamos hace un rato en el programa de atrás pues va formando su propia verdad de lo que es Dios de su espiritualidad y de como yo lo veo y como yo además en el mundo expando mi conciencia a través de lo que yo considero que es esa verdad como quiera uno tiene dentro ese sentimiento de búsqueda de acercarse a Dios la jornada esta es la jornada la jornada yo pasé por gnosticismo rosacrucismo budismo zen fui católico también de pequeñito muy metido en la iglesia católica y lo último lo último que estuve fue en la iglesia cristiana porque siempre la gente me habla mucho de la biblia aquí y allá de esas cuestiones entonces yo fui un poquito consciente de que lo iba a hacer por ver que era porque siempre decía no no se que y la biblia pues conocía muy someramente y dije bueno vamos a ver entonces estuve tres años en la iglesia cristiana y me metí de fondo yo creo que conocí todos los pastores de la florida central pero sí ya llega un momento en que uno dice ok ya para de buscar aquí uno ya aprendí lo que necesitaba lo que necesitaba aprender y puedo moverme y entonces ya uno dice el camino y tiene y no quiere decir que ellos no tengan más que aportar yo a veces acompaño a una amiga a una cosa y a otra y entro a su gente con mucho respeto y vengo y recibo lo que me pueden aportar ese día de pronto tengo una palabra que me está esperando ahí tengo una pregunta y otro me la puede dar entonces yo ahora convulgo con con la conciencia de todos sin pensar que este es cristiano o este es católico y cada quien está donde debe estar simplemente los honro por lo que el camino que cada uno ha escogido y lo que me encuentro con ellos me pueden regalar y yo les puedo también de algún modo regalar todos estamos en un camino de aprendizaje así mismo estamos en el camino de verlo y por ahí por cualquiera que sea es parte del camino es tu camino es parte del camino así mismo es sí sí entonces pues muy bueno yo creo que sí ahora dejémoslo aquí ya dejémoslo aquí y continuamos nuevamente con otro programita más adelante muchas gracias no olvides suscribirse esté pendiente hay una campanita ahí que también le puede poner para que le avise cuando subamos el nuevo programa entonces ya le sale ahí ven aquí los expertos en materia yo no soy experta en eso pero eso me parece maravilloso además con timbre como cuando no estaba en la escuela el timbre en la escuela usa un posicionamiento el timbre solo y uno y ahora tú escuchas cualquier timbre ay el timbre tengo que ir y no me acuerdo que es un condicionamiento hay niña que cuando tonaba la campana ahí te daba un rubenito y te dice hay tantos programas en su vida de lo que te marca que nuevos programas hay ah que maravilla bueno yo también nuevo y ahí está claro claro ok mis amigos hasta la próxima gracias 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 Gracias.